Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todo el mundo que nos está acompañando, como siempre en Chamomé TV. Bienvenido, Gerardo Born. ¿Pero qué haces aquí, Báez, a la orilla del río Uruguay? ¿Dónde estamos? Estamos en Puerto Gerá. Buen día, buen día, ¿cómo están? Todos estamos en Puerto Gerá, en mi amada provincia de Entre Ríos, aquí a la orilla del río. Muchas gracias al intendente, que después vamos a traer para acá, que nos cuente qué está haciendo él por aquí, qué se le ocurrió permitir que venga la embajada a Playa Dito. Así que muy feliz de estar al mundo saliendo por Chamomé TV, el primer canal de Chamomé del mundo. Salud, señores seguidores de Chamomé TV. Bueno, y un placer inmenso seguir recorriendo este amado país y esta región litoral tan linda y tan consumidora de hierba y tan tomadora de mate, ¿no? Pero totalmente, aparte te cuento que esta noche, esta noche vamos a estar también, ya que vinimos y pasamos, no sabíamos qué hacer y dijimos, vamos a la, creo que es, 74ta fiesta nacional del arroz, 74 años atrás, y lo que ocurrió hacer la fiesta del arroz allí en San Salvador, aquí en San Salvador, muy cerquita de aquí, provincia de Entre Ríos. Así que estamos por dar comienzo a la actuación de la embajada a Playa Dito y en un programa muy especial, porque hoy Nelly de Argentina Senón viene a rendirle tributo a Puerto Lleroá, a quien le escribió una canción y hoy se la va a presentar formalmente al intendente y a todo su staff aquí. Es de Puerto Lleroá, señores, del paraíso. Estamos casi enfrente de la meseta de Artiga, estamos muy cerca del parador de Aymás y un botecito pasamos para el otro lado y ahí nomás en un rato ya estamos. Creo que levantamos la vista y le vemos a Carlitos Fagundes Velocchi. Claro, a Carlitos Fagundes Velocchi, vemos el río. Empezamos cuando usted quiera. Pero muy bien, porque hoy nos van a acompañar, como bien dijiste, embajada a Playa Dito, la señora Nelly de Senón, que viene hoy. Y una acordeonista del lugar. Ah, hoy también tenemos invitados especiales. Hay invitados especiales que tiene una cara de tímido tiene al acordeonista, que después lo vamos a presentar. Estamos muy cerca de Concorda, decía unos minutos, y también quiero contarle a la gente que estamos agrandadísimos, pero totalmente agrandados, porque estamos transmitiendo gracias a una antena satelital, gracias a Cooperativa Lievix, gracias Consejo de Administración, Ricardo Danzig, el presidente, a todos los consejeros, a los 400 empleados, a los 135 socios y a las 5.000 personas que vivimos de cada centavo generado por Playa Dito. 5.000 personas vivimos de cada centavo generado por Playa Dito. Bueno, muchas gracias a todos. Así que aquí estamos transmitiendo, aquí, a la orella del río, como si nada, poner como un pescado. Así decimos nosotros, un pescado. Y listo. Cuando usted me diga, bueno, vamos a presentar a la embajada. Usted es el presentador. Tengo el honor de presentar a la embajada Playa Ditos. Y tal vez digan que soy tape porque quiero a mi región. Si amar mi tierra es de tape, gracias por la distinción música-gente. Costumbres son cosas que siempre me, y me estremezco hasta los huesos cuando escucho un chamamé. Y César Aníbal Llegros, Entre Ría Noel, autor de esta poesía. Esta es la embajada Playa Dito. Ya le van a interpretar para todos los presentes. Un chamamé de corriente, como eligiendo su nota. Es de Abelardo de Mota, Entre Ría Noel, y se llama El Carretel. Corriendo, Y se suele tener en inmensidad perdida una cosa parecida llorar y enojar. Se he visto cruzar ayer y en la inmensidad perdida a mi raza perseguida para nunca más volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Embajada Playa Dito, señores, Embajada Playa Dito, bueno, les vamos a pedir a los de Embajada Playa Dito que están aquí en Entre Ríos, en Puerto Yerua, que muestren sus voces, que muestren un poquito las uñas. Vamos a escucharlos cantar a los muchachos. Dicen que son todos muy románticos. Así que atentas, señoritas románticas Y señores románticos, estamos en el 2025 No, 24 Bueno, casi 25 Así que romanticen O como se diga, el ambiente Chavo Mesero, embajada Playadito, gracias Tienes 20 años ¿Quién diría? Tus ojos preciosos Me van a dejar Ábrelos y mira Mira la tristeza Que dejas en torno De tanta necesidad Todo te lo llevas Vida mía Tus ojos Tus besos Tus sueños de amor Y aquella promesa Me abriera la herida Lo llevo sangrando en mi corazón Mírame, despierta Vida mía Tú no debes irte Sin hablar Mírame, mi bien Como lo hacías Cuando me decías No te de olvidar Háblame y levanta La cabeza Quiero que me vuelvas A besar Antes que te alejes Y que el frío Envuelvan las sombras De la eternidad Todo te lo llevas Vida mía Tus ojos Tus ojos Tus besos Tus sueños de amor Y aquella promesa Que abriera la herida Te lo llevo Y yo llevo sangrando Que me vuelvas a besar Que me vuelvas a besar Siglos y strip Está Martín Sena El bandoneón De camisa colorada Está Eduardo Píriz Lo sigue el acordeón De el amigo Ábalos Santiago Ábalos Y el bandoneón Más serio de todos Serio Pero no por eso Melodioso De Adolfo Alegre Que de Alegre No tira absolutamente nada Así que Sigue la embajada Playadito A ver con qué Nos van a deleitar En este momento Esto es para Chava MTV Para el mundo Señoras y señores ¿De dónde? Desde Puerto Llevar En un ratito El intendente de Puerto Llevar Va a estar aquí Hablando con Raúl Baez En un ratito más Después de este tema Raúl Baez 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 Una maravilla La presencia De Maja Playadito En este maravilloso Espacio ¿Dónde se va? Señor Gerardo? Bueno, estamos con el Intendente Municipal Aquí de Puerto Llevar Daniel, ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días Gracias por estar acá En nuestra localidad Que hayan venido Con todo Este equipo Increíble Qué maravilloso día Nos tocó Una bendición de Dios Primaveral Sí, hermoso día Y acá al lado del río Uruguay Bueno, cuente un poquito A la gente que está mirando Qué es esto de Puerto Llevar ¿Qué es esto de Puerto Llevar? Puerto Llevar Puerto Llevar Es una localidad Que fue fundada En 1888 Ya tiene Tiene más de un siglo De vida En principio Era pueblo Llevar Y luego Con la creación Del puerto Aquí frente Donde estamos ahora Funcionaba Un puerto De cargas De toda la mercadería De la producción De la zona También había Un vapor Que hacía La distancia De Buenos Aires A Concordia Que es la cabecera Acá de nuestro departamento Y aquí también paraba Y ahí nace Nuestro pueblo La colonia Yeruá En su conjunto Y hasta el día de hoy Bueno Nos hemos orientado Hacia el turismo Tenemos todos Estos recursos naturales Tan lindos Sobre la vera Del río Uruguay Y hoy como municipio El municipio Es más nuevo Fue criado en 1992 Y a partir de ahí Se inició una impronta Hacia el turismo En el cual hoy en día Estamos desarrollando Con emprendedores privados Con cabañas Con alojamientos Con gastronomía Bueno Todo lo que se puede ofrecer Al turista Para que nos visiten Y que tengan Una estadía hermosa acá ¿Qué hay aparte de eso? Por ejemplo Cabalgatas Alguna cosa así Senderismo Nuestra actividad Más importante Es la pesca deportiva La pesca acá Los frutos de Uruguay Son muy buenos ¿Y qué sacamos de ahí? Acá el dorado Es una de las especies Más conocidas La boga El bagre Bueno Que es la variada Y entre otras especies Por ejemplo Hay patí también Ajá Pero lo más buscado Es el dorado La gente que viene De Buenos Aires O de otras localidades Del país De Brasil También saben venir A pescar aquí En busca del dorado Nosotros tenemos Varias personas Que se dedican A la guía de pesca Que ofrecen los servicios Con las lanchas Con toda la excursión Y bueno Es uno de los atractivos Más importantes Pero aparte de eso Tenemos todos los senderos Que están a la costa Del río Uruguay Que son realmente hermosos En bosque en galería Que la gente de turismo De la municipalidad Hace las guías Y coordinan Sin costo Sin costo Sin costo Ahí en la página De turismo De la municipalidad Están los datos Ahí pueden conectarse Y coordinan La excursión guiada Después bueno Tenemos La parte histórica También El templo De la iglesia católica Tiene también Aproximadamente Los años del pueblo Está construida En piedra Así que es un lugar Muy hermoso Para visitar Allí También tenemos Un museo Donde se muestran Muchas cosas Que son de la costumbre Y de las tradiciones De nuestro pueblo Aparte Bueno La tranquilidad Y ofrecemos descanso En este lugar ¿Qué cantidad de habitantes Tiene? Nosotros Actualmente Contamos alrededor De 3.500 habitantes Y más allá De esa actividad turística ¿De qué vive la gente? La parte agropecuaria Ajá Hace un par de décadas El fuerte Era la citricultura Pero lamentablemente Pero lamentablemente Se fue corriendo Más hacia el norte De nuestra provincia Nos quedan Algunas quintas De citros Todavía Algunos productores Que siguen Trabajando eso Se reemplazó Por la forestación Por el eucaliptus Tenemos algo De ganadería Algo de agricultura Algo de agricultura Más familiar Y aparte Aquí en Puerto Yerua Tenemos Un yacimiento Muy grande De basalto Que es la piedra mora Que le llamamos Que la usan Para la obra pública Para la ruta El asfalto Hay dos empresas Grandes Que la explotan Y bueno Por ahí Es el sustento De muchas familias Acá de nuestro pueblo Contame Porque viste Normalmente Hay fiestas populares Llámese Las patronales O el cumpleaños Del pueblo ¿Cuáles son esas fechas? Nuestro patrono Es San Isidro Labrador Y se festeja El 15 de mayo Ese es el día Donde se hace La celebración Y ¿Se recibe el 14 ya o no? Sí Se lo recibe Y además Como la parroquia San Isidro Labrador Abarca toda la colonia Hay 7 capillas Que están distribuidas En toda la colonia Que ese día Vienen todas Con sus santos A visitarnos Todas las comunidades Vienen hacia Puerto Yeruá En peregrinación ¿Y qué tenemos? ¿Un festival? Junto con la iglesia Se hace Hay un encuentro Un almuerzo Y se comparte Digamos Con todas las comunidades Y el cumpleaños ¿Y el cumpleaños De la localidad? El cumpleaños De la localidad Es ahora prontito El 20 de noviembre ¿Cuántos años cumple? Este año serían 135 años Bueno Y este cumpleaños 135 Yeruá va a recibir Con una canción propia Porque va a tener A partir de hoy Un tema Que lo identifica ¿No? Qué orgullo realmente ¿No? En principio Agradecer Que hayan elegido Puerto Yeruá Para estar ustedes acá Es un placer enorme Una satisfacción Muy grande Y cuando Me muestran La canción Realmente Yo no lo podía creer Digamos Y que refleje Tan bien Digamos Por ahí Nuestros paisajes Nuestra idiosincrasia Allí Doña Nélida Zenón Lo ha compuesto Con tanto amor Y sé que ahora Lo va a interpretar Oficialmente Oficialmente Y a Gerardo Que ha sido también El precursor De todo esto De que estar acá Que un día me cae ahí Y quiero ver Al intendente Y bueno Y nos conocimos Y salió todo esto Qué maravilla Bueno Un placer Estar en tu casa Y bueno Gracias por recibirnos Gracias a ustedes Realmente Gracias a ustedes Y bueno Vamos a mostrarles Al mundo Nuestras bondades Sí señor Nosotros seguimos Compartiendo buena música Y más tarde Vamos a conocer Ese tema Del cual estábamos hablando Muchas gracias Un placer El intendente municipal De Puerto de Uruguay Nosotros volvemos al escenario Porque ahí está Embajada Playadito Vengo Y mi señales voy a dar Vengo de nejo Son de corriente Soy forastero de Quibera Nací en el yugo Sufrí la lorga Nada en la vida Me asusta Como el carpinto Yo juego en el agua Soy forastero de Quibera Igual que el tono Me firmo el suelo Cuando me quieren atropellar Y cuando en sueños Levanto vuelo Mi vuelo es falso Como el chacán Me aigo en el alma Brillo de luz Y el silbo dulce Del pacorral Y cuando me he oído Desde la cobra Soy forastero de Quibera En mi guitarra Las cuerdas tensas Traigo templadas Para cantar Voy con donada Bajo el ponchillo Y siempre franco Mi caminar Pero prevengo Ya que la ofensa Porque el insulto No se aguanta Ni porque el filo De mi cuchillo Tiene veneno Que llana A todos Tengo Por mis amigos A todos Voy A respetar Que campesanos Griten conmigo Viva Corrientes Medellas Y a vos Te digo Dulce Morena Que lloco A fecha Consola Lo tengo En fin Soy La buena Soy forastero De Libera El bajado El bajado playadito Soy forastero De Libera Peina Que agrandado Que son los correntinos Yo le quiero contar A la gente Que primero que tomar mate Puede tener muchas formas Pero un solo contenido Yerba mate Playadito De ninguna forma Te lo sacarás del mate Lo que quiero decirle Es que Pedro Soto Ha venido con unas ganas enormes De cantar Y elige temas fáciles Por ejemplo Lo que va a cantar ahora Es un tema facilísimo Se llama No llores sauce Dedicado A todas aquellas personas Que enamoradas O no Han perdido una parte De su vida Llamada Pareja Baqué hasta la costa negra Y vi que un sauce lloraba Para saber Que tenía Pregunté Que le pasaba Y me dijo Que le extrañaba No verla más De mi mano Caminar junto a la unidad Mojando sus pies descalzos También dijo Que extrañaba Los besos Que ella me daba Sentado bajo su fronca En las noches Estrelladas No llores sauce Si en de noviembre Se fue un lugar Desde donde dicen Que no se vuelve No llores sauce No fue tu culpa Tampoco mía Solo el destino Tuvo que ver Me dijo Dijo que le extrañaba no verla más de mi mano, caminar junto a Lonita, mojando sus pies descalzos. También dijo que extrañaba los besos que ella me daba, sentado bajo su fronja, en las noches estrelladas. No llores antes, si él te lo vienes, se fue a un lugar en donde dicen que no se vuelve. No llores antes, no fue tu culpa, tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. Tampoco mía, solo el destino tuvo que ver. No llores antes, si él te lo vienes, se fue a un lugar en donde dicen que no se vuelve. La 21, Aurora de Yeruá. Ya vamos a hablar con su director en un ratito, pero sigue la música de la Embajada Playadito a puro Chavamé en esta maravillosa mañana de noviembre. Embajada Playadito, música, señor de tierra adentro, piel expresión provinciana, melodía que amalgama el sentir con la pasión en la voz del bandoneón y el acordeón que con sus notas invita a querer esta patria chica corriente y llevarla en el corazón. A ver si alguien se anima a bailar y los alumnos de la 21. Un aplauso para ustedes mismos, apláudense, a ver, a ver, aplauso para Letera 21. No se quieren ustedes, qué pena. Que baile, director, que baile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya viene el director de la escuela para acá, pero quiero llamarlo al conductor natural de Chabamé TV, del litoral de mi gente, Raúl Báez. ¿Cómo anda Báez? ¿Cómo le va? Parece que estamos en foco, ¿no? Muy bien, muy bien, acá estamos con el director. Usted sabe que tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Yerba mate playadito. De ninguna forma te la sacarás del mate. Le doy el micrófono al señor director y háganle las preguntas correspondientes. Yo me corro de cuadro. Bueno, Sebastián Garo, el director de la escuela Aurora del Yerua. Bueno, ahí acercamos el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, así que bueno, vinimos con toda la escuela a estar presentes. Hay chicos por todos lados, les cuento ahí, la cámara puede enfocarlos. Tenemos todos los chicos de secundaria. Están con ganas de bailar. ¿Ah, sí? Están con muchas ganas de bailar algunos. ¿Y qué saben? ¿Qué quieren bailar? ¿Reggaetón? No, acá eso no. Bueno, un placer. Cuénteme un poquito de la actividad que realicen ahí en la escuela. Bueno, la escuela... Me imagino que ya a esta altura del año ya está casi todo terminado. Estamos ahí queriendo ya terminar, pero bueno, contentos con el gran año que hemos tenido, con un montón de actividades, proyectos. Y bueno, la escuela secundaria 21 funciona el turno mañana y a su vez también tiene un anexo de la escuela secundaria adulto, turno noche, así que bueno, alberga aproximadamente a más de 200 estudiantes. Y bueno, obviamente que tenés un plantel de profesores, de equipo de no docentes. Excelente, equipo de docentes, no docentes, toda la comunidad educativa muy contentos, muy comprometidos con todo lo que hace a la institución. También tendrás seguramente, como todos, una cooperadora, tutora que colabora. Bueno, cooperadora no funciona. No está funcionando la cooperadora actualmente. Así que bueno, por ahora... Materia pendiente. Materia pendiente. Para el año que viene. Exactamente. Bueno, y cuáles son los objetivos para el próximo año. Bueno, hay un montón de objetivos que hemos, para el próximo año, planteado, con proyectos que este año se han realizado y que el año que viene queremos mejorar o enriquecer. Así que bueno, esto es materia también para el año que viene de poder mejorar lo que hicimos este año y bueno, tener nuevas propuestas para el próximo año. Contame, en la escuela también dan clases de danza, folclórica, música, ¿no? La escuela tiene orientación en ciencias naturales por mañana y en turismo en la noche, ¿sí? Pero no, talleres, eso la escuela no tiene. ¿Por ahora? Por ahora no. Por ahora no. Vamos a incentivarle. A futuro se puede gestionar. Ahí está el intendente, sí, dice. Bueno, un placer este que nos acompaña. ¿Cuántos son los chicos que han venido? Vino casi, bueno, toda la escuela quedaron algunos cursos, un curso, uno o dos cursos me parece, que justamente estamos en semana de evaluación y necesitaban ahí con algunas docentes cerrar notas. Pero después el resto de los... El reto puede bailar. El reto está y está con muchas ganas de bailar. Muy bien. Sergio Garber, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El director de la Escuela Aurora del Yeruá, así es. Me contaba recién que Yeruá es una calabaza, calabaza chiquita. Exactamente. ¿Tiene algún color especial? Sí, porque es amarilla. Amarilla. Sí, exactamente. Verde cuando está verde. Bueno, un placer. Nosotros seguimos con la música. Creo que tenemos... Venga, Gerardo, porque me parece que tenemos invitada también aquí en la bajada. Claro, porque hemos traído un invitado de Rosario, joven, para que le cante a los jóvenes, pero canta el chamamé, porque la Argentina no es solamente reggaetoro lo que nos están trayendo allí de la República Dominicana. Que amo ese país. Me gusta la República Dominicana, la conozco, me gusta Cuba, conozco como visitante, no iría a vivir jamás, para eso tengo mi bella Entre Ríos o mi bello país. Canta el chamamé. Es joven. Le va a cantar a todos los jóvenes presentes, por si alguno tiene inspiración en cantar música regional, música litoral, que se anime. Con nosotros, con ustedes, aquí en el Chamamé TV, en Litoral de mi Gente, Marilyn Evelyn Aboricio. Y el aplauso de los presentes. ¡Gracias! Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres más queridos, solo un deseo, al Dios Supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días valurosos de verano, que en días valurosos de verano. Bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que lo use quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercarán, y los que se aman contiendo una promesa, graben sus nombres, cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tallarán. Ni cuando troce mi madera a un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeonas y un frasier chamamesero. Que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que lo use quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercarán, y los que se aman contiendo una promesa, graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza, y aunque me duela con cuchillos me tallarán, y cuando troce mi madera a un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las barras, con acordeonas y un rasguear, chamamesero. Evelina Bonicio, gracias por los aplausos en nombre de los artistas, gracias a los chicos de la Escuela 21. Hay uno más, Evelina, ¿puede ser uno más? Sí. Por favor, dedíquenselo a los niños de la Escuela 21. Miren qué cara de santitos y santitas tienen todos. Para todos ustedes. Y el director, que parece que, pero ojo, ¿cómo lo tratan los alumnos, director? ¿Bien? Tiene buen equipo. Aplausos para ustedes, chicos, de verdad, aplaudanse a ustedes. El universo está esperando que hagan eso. ¿Qué le va a dedicar a toda esta juventud maravillosa de Puerto Yerba? ¿Qué le va a dedicar? A mi corriente es por A. Bien, gracias. A todos ustedes. Evelina Bonicio. A mi corriente es por A. En donde te conocí, correntinita y botín, de labios colombianos. A mi corriente es por Rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar. Se queda en mi corazón, en mi corriente es por Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidaré, dulce amor de ayer, en la soledad o en mi noche cruel. Solo sé cantar cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un claver y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor. Un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi corriente y botín, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que vivas siempre feliz. En mi corriente es por Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidaré, dulce amor de ayer, en la soledad o en mi noche cruel. Solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidaré, dulce amor de ayer, en la soledad o en mi noche cruel. Solo sé cantar cariñito fiel. En mi corriente es por Bajo el cielo azul te recordaré, dulce amor de ayer. Hace que sucedan cuestiones. A las niñas del país Julián Cine, niña del Ñangapirí. Por favor. Gracias. 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 Gracias por los aplausos. Son muy amables. Muchas gracias. Qué amables. Me gusta eso. No, quería decirles que uno de los chicos recién que sabe música me dijo, te quiero preguntar algo algo, vos que venís de corriente, yo le aclaré, vengo de corriente pero soy más entrerriano que la naranja, al chico ese. Dice, ¿por qué no cantan sin instrumentos de viento? Es posible. ¿Pueden hacerlo, por favor? ¿Pueden mostrarle a todos los chicos, especialmente al que vino a cuestionarme? Esto es una mentira, no me cuestiono nada. A ver, por favor, el estribillo, ¿puede ser? Sin instrumentos. Yo me fui como los ríos, surabajo de la vida, vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, miña del Niangapiri. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Sí? ¿Nada? Sí, está bien, ¿no es cierto? ¿Lo podemos contratar o no? Sí, dice que sí, que los pueden contratar. Estamos en vivo, estamos en vivo. Les cuento que ahora hacemos un pequeño paréntesis porque viene una acordeonista local de Puerto Yeruá que va a mostrar al litoral de mi gente, a Chabamé TV y al mundo qué sabe hacer un entrerriano cuando le dejan un acordeón a mano. Venimos en un ratito, ya, ya estamos volviendo. Gracias. El placer de tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Yerba mate playadito. De ninguna forma se la sacará del mate. Y ya estamos de vuelta al litoral de mi gente, Chabamé TV, a la orilla del río Uruguay. Estamos mirando a la República Hermana de la entrada de Uruguay al enfrente. Y tenemos invitados aquí en Puerto Yeruá, tenemos a la persona que musicalmente hoy va a representar en este programa especial del litoral de mi gente de Chabamé TV a esta localidad, Puerto Yeruá. Sin más vuelta, Roberto Viera y la embajada Playadito. No. 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 ¡Gracias! 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 El representante de Puerto Lleroá, señores, sigue. Gracias por acompañarnos. Vamos a pedirle, aunque sea dos temas más, no puede ser que se vaya así nomás, dice me quiero ir, de ninguna manera te vas a ir. Así que, ahí está, ya lo enfocan al crédito de Puerto Lleroá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 El alba de Entre Ríos presente en esta obra del gran, gran autor. ¡Gracias! 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 Pertamila, Dios te bendiga y el universo, usted siempre a tu favor. Gracias por venir a compartir con todos nosotros y con la embajada. Gracias embajada, Playadito, como siempre. ¡Están aprendiendo los de la embajada! ¡Gracias! Como si... ¡No, no! Pero cuénteme algo. ¿Usted tomó mate? Pero, por supuesto. A ver, cuénteme. Porque a la hora del mantecito. Cierba mate, Playadito. Energía natural de calidad inalterable. Y recuerde que tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Cierba mate. Playadito. De ninguna forma Te la sacarás del mate ¿Vamos a un pequeño intervalo? Claro, y después viene el momento especial Viene un momento especial, un momento muy emotivo Así que no se vaya, ya estamos volviendo a cortares Cortito Cortito El placer de tomar mate puede tener muchas formas Pero un solo contenido Yerba mate playadito De ninguna forma se la sacará del mate Seguimos Seguimos aquí ¿Qué está haciendo? Cuénteme, ¿qué está haciendo aquí en Puerto? Puerto Yerba a la orilla del río Mirando a nuestra amada República Oriental Mi amada en este caso, República Oriental del Uruguay Y un poco me trae recuerdos a mi Santo Tomé A tu Santo Tomé ¿Vos tenés el Piñeral? ¿Tenés la vista al río Uruguay? Después tenés Brasil, tenés Uruguay Claro, pero ustedes ahí se vean aquí, ¿no? Porque no hay nada para comprar al otro lado Si es todo campo Pero bueno, ahí está el hervidero, está por aquí cerquita Y me dijo el intendente de Puerto Yerba Que algún día que venga Vamos a ir en una lanchita para ese lado Y yo le dije, claro, yo tengo el sí fácil Pero cuénteme, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, la verdad que es un momento muy especial Muy feliz, hablando en serio, muy feliz A vivir porque además de la presencia especial de Nelia Que es la madrina de la embajada Hoy ella, bueno, tiene... Sorpresas para Puerto Yerba Un regalo especial, la presentación oficial, podríamos decir De la canción de Puerto Yerba La puedo presentar como hace 30 años la presento en distintos escenarios del país Como hace 71 y pico de años la presenta por los escenarios de la Argentina Y del Líbano y fuera de la Argentina Pero cómo no, es un placer Señoras y señores Tengo el honor, a partir de este momento Presentar a la embajadora cultural del chamamé Hoy en Puerto Yerba, provincia de Entre Ríos Con ustedes, con nosotros, mundo Aquí está Nelida Argentina Zenón Hola, chamigo, ¿qué tal? Pero es muy importante, chamigo Es el típico saludo que usamos los correntinos Chamigo Chamigo quiere decir literalmente mí, amigo Aunque en rigor de verdad Ellos se haya enriquecido por todo cuanto contiene de fraterno, de afectivo Por eso, confíe en el correntino Cuando corazón en mano se le entrega en un chamigo ¡Qué placer estar en este territorio amado! Puerto Yerba Uno de mis grandes sueños era venir a saludarlos personalmente Así que agradezco al señor intendente por esta invitación A la embajada Playadito A Gerardo Bond Y a una querida amiga Que en una oportunidad Me acompañó por este Gerardo, vos podrías contar Un poquito mejor Esto que yo quiero dejarles Antes de cantar Puerto Yerba Mi timidez ante las cámaras no me lo permite Pero bueno, bienvenida a mi provincia Entre Ríos, Nelly de Argentina Zenón Este es Entre Ríos que te abraza O te ignora No sabe ser de otra manera Gracias a Dios Estamos aquí en Puerto Yerba Gracias intendente Gracias a toda la gente El equipo de la vice intendente Están todos ahí Están todos ahí Bueno, alguna vez Alguna vez Nelly de Argentina Zenón se iba Íbamos para actuar en En un canal de televisión de San Salvador Con la Mariela Natalia Silva Nuestra amiga Que va a mostrar esta noche En la fiesta nacional del arroz Y ella vio Cartel Puerto Yerba Y una enorme cantidad De cardenales Y pájaros Y todo Dijo Yo le voy a hacer Un homenaje Una canción A esta ciudad A este lugar Y justamente En ese momento Iba Como vos iba Tenías una chofer Que ya va a venir para acá Le voy a presentar Una de las autoras Venga para acá El babón La vamos a invitar Con un aplauso Venga para acá El babón Traiga lo que tiene ahí Por favor La vamos a invitar Con un aplauso Que venga para acá El babón Era mi acompañante En ese momento Y yo quiero que ustedes Registren Para las futuras generaciones ¿Por qué nació esta canción? Iba Acompañada por esta Queridísima Esta bella señora Y entonces Yo vi el cartel Que decía Puerto Yerua Y le dije ¿Qué te dije Elvita querida? Buenos días a todos En aquel momento Me dijiste ¿Qué es Puerto Yerua? Y bueno Yo pasé Mi niñez Y mi adolescencia Por acá Porque para quienes No me ubican Yo soy hermana De Matilde Bon Y digo Es un pueblo Pasa el río Por el medio Es muy pintoresco Es muy lindo Y ella me dice Yo le voy a hacer Una canción Esto hace exactamente 14 años Así es Y hace dos años Nos vemos todos los años Gracias a Dios Me dice Ya tiene letra y música Y lo voy a presentar Así que qué bueno Esperemos Que termine la presentación Y lo cante Así es A eso he venido Y agradezco Al señor intendente Por esta invitación Realmente Gracias al intendente Que dijo que sí Que creyó El intendente Nosotros Y él es mi prima hermana Así que gracias prima Gracias prima Vamos a ver su que A ver que las cámaras Nos tomen gracia Somos vos Somos vos Por un lado Y por el otro Es otra historia Bueno ahora sí Te dejamos Que cantes a Puerto Yerua Pero por supuesto Para mí es un gran privilegio Dejarles esta canción Que dice así Habla De ese maravilloso río Que nos está acompañando Que no tiene No tiene límites Es un río Que ha quedado En nuestro corazón Bien Aquí están los maestros Que me van a acompañar Vamos Embajada Playadito Allá por Puerto Yerua Donde el cielo viaja Por el Uruguay Tus costas me invitan A tejer mis sueños Con hilos dorados Que tu luz me da Tus verdes pinares Acarician mi alma Y en tu tevia arena Siento retornar Toda la tibieza De esa piel amada Que mágicamente Siento al despertar Allá por Puerto Yerua Allá por Puerto Yerua Donde el cielo viaja Por el Uruguay Puerto Yerua Puerto Yerua Subo ese camino Encierto y lejano Donde sin pensarlo Detuve mi andar Ya no soy Cuarrio Viajero Sin tiempo Allá en tus orillas Remanzo de paz Soy Paula Sin puertas La que me detiene Por eso es que vuelvo A Puerto Yerua Allá por Puerto Yerua Donde el cielo viaja Por el Uruguay Son tus carpinteros De copetes rojos Allá en Entre Ríos Los que me enseñaron A entender muy pronto El vuelo sagrado De la libertad Y vivo el asombro De hallar en tus frondas Del cálido nido Refugio de paz Es jaula sin puertas La que me detiene Por eso es que vuelvo A Puerto Yerua Es jaula sin puertas La que me detiene Por eso es que vuelvo A Puerto Yerua A Puerto Yerua La embajadora cultural Del chamamé Nelly de Argentina Zenón Como me gusta eso De la jaula sin puertas Me gusta esa imagen ¿No? Donde vos Puerto Yerua es eso Están abiertas las puertas Para que vengan Y están abiertas Para que te vayas Porque esa No retiene a nadie Pero con la belleza Que es este lugar Que muchos de ustedes Lo están conociendo Por primera vez Nelly de Argentina Zenón La autora de esta canción Lo está conociendo Esto es un paraíso señores Más allá de que estemos aquí Que tengamos amigos Que tengamos parientes Por aquí en mi caso Es un paraíso Tiene que Venga a Puerto Yerua En las vacaciones Está tan cerca de Buenos Aires Pase por los otros lugares Que son tan conocidos Y venga a Puerto Yerua Va a ser bien recibido Que si usted no trajo olla Seguro le van a apretar Una olla Para hacer un guisito O cualquier cosa Es así, ¿no es cierto? El intendente me dice que sí Así que ¿Dónde tiene que venir Próximamente? Puerto Yerua Dejo la compañía Embajadora cultural del Chabamé Que les cuento a la gente Que se fue a cantar Chabamé en árabe Al Líbano En honor a su abuela María Alguna vez Y fue condecorada Por el presidente del Líbano Así que Nelly de Argentina Zenón Gracias por todo Gracias por la amistad De esos treinta y pico de años Que andamos ambulando Que nos han dicho Que somos pareja, ¿viste? Muchas veces, claro Porque la gente dice Tu señora, no, ni mamado Y ella le dice Tu marido, pero ni loca Pero claro Andamos la vida Gracias a Playadito Gracias a Colonia Ibe Corrientes Señoras y señores Somos hermanos del alma Hermanos del alma Y a ella se le ha vuelto Curubica el alma Un día va a cantar Ese Chabamé que hizo Voy a cantar Curubica Esta noche Esta noche En el Festival de la Roja Ahí con la Mariela Natalia Silva Curubico Pero señoras y señores La estrella es Nélida Argentina Bueno, muchas gracias Por lo de estrella En realidad Me sentí muy halagada Cuando el señor intendente De acá De Yerua Me presentó A un excelente Un estupendo músico Que voy a invitarlo Tímido A que venga acá A mi lado Que venga Me dice su nombre Trae su acordeón Y me dijo ¿Saben qué? Yo quisiera acompañarla a usted En mate cocido Fijate vos Qué sorpresa gratísima Así que lo invito A que se sume Acá A mi lado Maestro Pase, pase Las cámaras Lo van a acompañar Pase Roberto Viera Roberto Viera Usted pase por aquí nomás Roberto Gracias querido amigo Hermano de sueños Hermano de caminos Roberto Se merece un gran aplauso Es de ustedes amigos Es acordeonista Es músico De todos los tiempos también Y ha participado En muchísimos grupos Gracias Roberto Un gusto Anelia De que visite nuestro pago Por empezar Y un gusto de tenerla acá Y bueno De tantos temas De su autoría Que lo pueda hacer acá Y bueno Agradecido en todo El nombre del pueblo Este tema que le he hecho Para Puerto Lleva Muchísimas gracias Me acompaña En mate cocido Un viejo tema mío Pero siempre renovado Y con estas sorpresas Del camino Qué placer Queridos maestros De la embajada Playadito Con la compañía De Roberto Viera En el sol En el sol mayor Nomás Vamos Que Vamos Que Aquí El Uruguay Nos espera Me refiero al río Uruguay Que está pasando A nuestro lado Vamos nomás Allá en general Al pinedo Nunca entrará En el olvido La figura legendaria Del gaucho mate cocido Por boca de los abuelos En patios Del rancherío Se multiplican historias Del gaucho mate cocido Lo recuerdan las picadas Lo venera el pobre río Segundo David Peralta De apodo Mate cocido Esta es la historia De un gaucho bueno Que su destino Lo castigó Hundiendo en su alma De Tucumano La aguda es una Que todo es Mate cocido Era el apodo De aquel bandido Bravo y feroz Que fue terror Del norte argentino Del 1842 Formó su trío De gandoleros Con zamacola Y el calabres En los caminos Y en los poblados Fueron temidos Y aguarte Pero fue un día Allá en el chaco Que un compañero Lo delató Y desde entonces Mate cocido Huyó a la selva Y nunca volvió Mate cocido Era el apodo De aquel bandido Bravo y feroz Que fue terror Del norte argentino Del 1842 Formó su trío De gandoleros Con zamacola Y el calabres En los caminos Y en los poblados Fueron Tendidos A jugar Nelly de Argentina Por supuesto Pero ahora cuéntenos Por qué hizo Peón Golondrina Cuéntenos Peón Golondrina Es un tema Que hemos compuesto Con Monchito Merlo Porque yo vengo De Rosario Soy correntina Pero vivo en Rosario Y ahí Me enchamigué Con la familia Merlo Con su papá Con don Ramón Merlo Y luego con Monchito Que pasó a ser Un joven Creador De muchísimos temas Y bueno El peón Golondrina Llegó a mi pueblo En los atardeceres De la época De la cosecha Del arroz Venían con sus Foizas bien afiladas Y venían Con su piel Que nos contaba Gritos Su participación En tantas cosechas De quién sabe Qué lugares remotos Allí llegaban Al atardecer Y nosotros Los veíamos Bajar del tren Pero eso no era todo Porque mi padre También era Rosero Así que Seguíamos La caravana De esos peones Golondrinas Que iban Rumbo a la Rosera Y al atardecer Venía lo mejor Después De la trilla Y después De todo el trabajo Venía La olla negra Tres patas Y los acordeonas Y las guitarras Eso quedó En mi corazón De niña Para siempre Por eso Le canto A los peones Golondrinas Aquí va Te conocí por los arrozales De mi corriente Venías de lejos En un tren lento Al atardecer Tu piel curtida Me hablaba Gritos De otras cosechas Y al atardecer Y algún obraje Puso misterios Y a los peones Es que Seguís En un tren De los peones Entre los fogones En los relatos de aparecidos de Antigüeité Peongo Londrina, desde mi infancia evoco tu traza Que entre las taipas ponía duendes a mi niñez Peongo Londrina, destino errante Maleta y sueño Jolla hecha espatas hizo carrero al anochecer Brillo de forza donde la luna encendía candiles Con que alumbrabas desde centurias tu abanier Para los peones arroceros en este caso, especialmente Peongo Londrina, permítame mandar un saludo a varias familias del arroz que cuando éramos niños andábamos con la pala al hombro Por ejemplo, las Huck, los Bernas, los Eker de Chañar Tantas ahí en el medio de la rocera No había psicólogos Entonces veníamos de la escuela 41, Falucho Y el psicólogo era la pala al hombro Para ir a arreglar las taipas que estaban destruidas Pero como usted es correntina de origen como playadito Yo le quiero pedir por favor que me permita pedirle que cante un tema que identifica a esa maravillosa provincia corriente Que el autor es don Osvaldo Sosa Cordero Usted sabe de qué se trata En guaraní y en castellano En guaraní y en castellano El cachapesero El cachapesero Bueno, de don Heracleo Pérez y Marcos H. Ramírez Claro, perdón, perdón, perdón Equivoqué el autor, perdón Heracleo Pérez y H. Ramírez Es de ustedes Va crujiendo por la huella El pesado cachapé Sentado el cachapesero sobre los duros quebrachos Empuñando su chicote y picano de guayabí Sigue su ruta cantando Con dulce voz y guaraní Carrero cachapesero Ahora les voy a cantar en español Claro que es lo mismo, lo mismo, lo mismo Carrero cachapesero De melena larga y bello Antes de que salga el sol Te despiertan las estrellas Te vas derecho al corral Te vas derecho al corral Hasta llegar donde esté La meta que es la planchada A descarga A descargar Tu cachapé Nélida argentina Nélida argentina Bueno, ahora sí Vamos con don Osvaldo Sosa Cordero No lo vamos a dejar Autor, compositor Literato de primera Correntinísimo Y conocedor profundo De las costumbres De nuestro pago Sí Cantemos Claro que sí Podríamos cantar Boquita de miel Algo romántico también ¿Qué les parece, chicas? ¿Eh? ¿Ustedes sí? ¿Les gustaría algo? Aquí, Nélida Perdón, perdón Aquí dice que Me dijo el intendente En un perfecto guaraní Cuando llegué Me dijo ¿Vos sabés que hay muchas yurujes? ¿Qué dijo? Que hay muchas yurujes ¿Me lo dijo él? El intendente A ver, intendente Pero después le vamos a pedir que traduzca La gente que sabe guaraní Sabe de qué estoy hablando ¿Qué será lo que me dijo el intendente? Dios mío Pedro también Pedro, Cristian Este El futuro padre de familia Me dijo Dice Che gustala yurujes Pues será Y bueno, sí Pues Y el intendente me dijo Así que Ya voy a pedirle que me traduzca y vengo Así que Nélida ¿Qué es bailanta, no? ¿Eh? Para bailar Bueno Boquita de miel Boquita de miel Vamos, vamos, vamos Con algo romántico Para él Para la señora Elba Bons Luego de gustar de tu boca en flor De un beso de amor La divina miel Yo logré olvidar todo el amargor Que volcara en mi otra boca cruel Este es de más pendejuro Mi capullo de amor Que sabe brindar Toda la emoción Toda la emoción De un beso de amor Aquí en su dulzor Se acerque al irán Desde que pude Pusar mi boca Sobre tu boca Y enamorado de amor Y enamorado como de verte con ansias locas Busco tu boca para morirme Bestándote Bestándote Que es de más pendejuro de amor Y enamorado como de verte con ansias locas Es de más pendejuro de amor Y enamorado como de verte con ansias locas La afición es alucinada, mi mente ve, enamorado como temente con ansias locas, busco tu boca para morirme besándote. La afición es alucinada, mi mente ve, enamorado como temente con ansias locas, busco tu boca para morirme besándote. Y nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, porque te voy a invitar a cantar, Gerardo, qué compromiso, ¿no? Atento a todas las cámaras, por favor. ¿Dónde están los aplausos? Y los contratos. ¿Qué les parece la idea? ¿En serio? Pero y si nos corren, si nos sacan a pata, ¿qué vamos a hacer? Voy a invitar a cantar a Gerardo Bond. Bueno, yo tengo el sí fácil. Lo va a hacer por primera vez, así que ustedes ya saben que son los jueces inapelables. Claro, claro. Y vino mi prima, hoy ella va a ser la jueza. Ella puede un champán, dice todo sí, así que está todo bien. Ah, dice usted, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tropear, Gerardo. Vamos a tropear. Tropear. Esto quiero dedicarle, ahí está la cámara, quiero dedicarle a todos los troperos de Entre Ríos, los viejos troperos que había en la zona de Chañar, donde nuestro abuelo Rufino, era tropero, nuestro abuelo Rufino Bond tropeaba el ganado, no sé si era de él o del vecino, pero él tropeaba de un lado para el otro, llevaba vaca, traía, eso era un tropero. Esta forma de tropear de la Embajada Playadicto, tropeamos sueños, canciones, tropeamos amistad, tropeamos la cultura popular y regional, porque eso es lo que queremos cuando Playadicto, la empresa Playadicto me permitió armar esta embajada, es cantar y contar la historia de nuestra región litoral a través de la poesía, el canto, la música. Tropeamos. Tropeando de Don Osvaldo Sosa Cordero. Y el coro de Ángeles, que sería de mí sin el coro, digo, ahí sí que me sacan a patadas, porque la verdad canta el coro, ya van a ver. Tropeando por toditos tus caminos, Tarahui, y bajándole gualé, mil recuerdos por allí, desde Sánchez, desde Esquil, allá en el Guayquirarón, se habrá atravesado pan, hasta ese pueblo de Inseñor, con las puertas tropeando, acampé en el Miriñé, recogí toda la costa, y negué hasta el Chivirán, otras puertas del Bayú, por llamar a este corán, y en procura de mi plan, yo allá y tengo orgullo, no quedó cañada, ni el balón que esperó, laguna ni monte, que el dar no perdió, en cuanto a un ramado, no deje mi huella, en cuanto a promesas, que no se cumplió, vida solitaria, vida de tropeo, de noche y de día, monte San Capé, y de cuando en cuando, ponía un consuelo, daba un patrimonio, recuerdo el chamabé. Y cuanta promesa que no se cumplió, cuanta prima. Otras puertas tropeando, un dos alcance, el Miriñé, recogí toda la costa, y llegué hasta el Chivirán, otras puertas del Bayú, por llamar a este corán, en procura de mi gran, No quedo cañada ni alba, ni alba, ni alba, laguna y monte que andar no me vio En cuanto en la mano lo dejé mi huella, y cuantas promesas que no se cumplió Vida solidaria, vida de tropero, de noche y de día monte y satapé Y de cuando en cuando corría tu consuelo, a agua y por la corrupción Muchas gracias, Raúl Baez, conductor natural, me gustan, me gustan los colores Yo soy un arco iris andante, mi vida es eso, al que le gusta, bien, y al que no, también Yo soy casi como un arco iris, mire aquí tengo, ah no, no tengo nada porque no tengo pelo Bueno, es otra historia, Raúl Baez, vamos a darle serie de esta transmisión desde Puerto Yerua Provincia, mi provincia de Entre Ríos, que es Jardín del Litoral Para mí que no hay otro igual, majestecido el argentino Claro que no, gracias Intendente, gracias Equipo, gracias a todos, gracias Embajada Playadito De mi parte los dejo en la palabra y en la voz de Raúl Baez Dueño absoluto de Chabamé TV, el único y primer canal de Chabamé al mundo Bueno, antes que nada agradecer a la cooperativa LIEVE que nos permite estar aquí A todos sus asociados, al consejo de dirección, a Ricardo Janciá, que es el presidente A todos mis amigos y colegas del consejo Y quiero agradecer a mi prima Elba Bond, a Gut Gracias por las flores también Que ha traído un hermoso ramo de flores y que vaya preparando Muy distinguida la señora No, y que nadie se entere, pero que prepare como siempre el champagne ahí en Calle Las Heras Bueno, ahí siempre tomamos champagne, estamos con dos músicos Nuevos ellos que están por empezar, uno es Salvador, ¿cómo se llama? Marcelo, bueno, Pablo Kassman y Marcelo Salvador Salvador que es un mandoneonista que hace 80 años toca el mandoneón Y siempre hacemos una sobremesa, le voy a invitarle al intendente y compañía Que se vayan un día, ahí nos va a ver en nuestra esencia O sea, haciendo de, venga el intendente para acá, venga a despedirse de su gente Este es su, aplauso, no les aumenta el sueldo, aplauso para el intendente No les aumenta el sueldo a nadie Y no hay feriados y no hay nada Dariel, muchas gracias por recibir, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es un placer, un honor tenerlos acá Nuevamente el agradecimiento a Gerardo, a Nélida y a todo el equipo que conforman la Embajada Playadito Enormemente agradecidos y demostramos todo lo que tenemos para que vengan a visitarnos también Bueno, le pedimos disculpas por revolucionar un poco todo el puerto Sí, y el acompañamiento de la escuela también fue muy lindo Muchas gracias a la escuela y gracias a José Subensisky que es logística La verdad que él es quien hace el trabajo y nosotros venimos y tomamos el micrófono Y a los jovenzuelos de Embajada Playadito que están aquí Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por andar tantos años Eso sí que andamos tropeando, caminos por caminos, lugares por lugares, lugares bellos como este Y lugares que no son, no es que no sean bellos sino que tienen por ahí una belleza absolutamente diferente Y ahí vamos a ir, Uruguay que siempre está prendido Prontito andaremos por ahí de nuevo Gracias, buen año, buen año, buen año Gracias a ustedes y que sigan en esta hermosa senda que es tan maravillosa y revalorizar nuestra cultura Sí, señor, bueno, gracias Nélida y buen regreso, ¿no? ¿Qué dijo Guaraní? Gracias, mis amigos, hasta la vuelta si Dios quiere Gracias a todos, hasta luego El placer de tomar mate puede tener muchas formas Pero un solo contenido Yerba mate playadito De ninguna forma se la sacará del mate